Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales, acá los DUTYBLACOS2 Os voy a explicar hoy cómo se consigue el camuflaje nuevo chavales Ya sabéis, os tenéis que meter en el apartado de COV TV, os tenéis que meter en el apartado comunidad Y luego os podéis meter en temas de actividades de amigos o comunidad Suele estar siempre en comunidades más populares, pero a mí no me ha salido, ¿vale? A mí no me ha salido y me he tenido que meter en actividades de amigos, chicos, ¿vale? Me meto en actividades de amigos y me pongo a ver la actividad de mis amigos Efectivamente, como estáis viendo en pantalla, lo que tal, sale ahí Infection 1.0, creo que se llama Os metéis dentro, estáis viendo actualmente lo que viene siendo, lo que tiene que tardar bien la partida completa Totalmente, es muy sencillo, muy rápido e indoloro, ¿vale? Así que lo que estáis haciendo es ver el modo cine, esperáis a que termine la partida Pero cuando el muñeco, el tiempo de la partida se llegue al final, os quedáis ahí, ¿vale? Tenéis que esperaros hasta que salga un tío con las caraches con ese camuflaje, ¿vale, chavales? Es así, chavales, ahí estáis viendo y cuando ponga empate es cuando tenéis que saliros de la partida Y ya tenéis el camuflaje Cosas a decir, chavales, cosas a decir bastante importantes Las cuales, mientras que estáis viendo de fondo como son partidas con, bueno, partidas no Voy a jugar solamente una partida, pero estáis viendo el camuflaje con distintas armas Cosas a tener en cuenta, chicos, tenéis que tener, para eso tenéis que tener el camuflaje oro y diamante ¿Vale? Si no tenéis oro y diamante, con el oro ya te vale, ¿vale? Con el oro ya vale tenerlo, con que tengas el oro en un arma ya te vale tener ese camuflaje, chicos Si quieres tenerlo en diamante, necesitas tener todas las armas en diamante como se suele hacer siempre, ¿vale? Otra cosa importante El camuflaje se va, ¿vale? El camuflaje se te quita cuando apagas la consola Se te quita y se te vuelve a aparecer normal y corriente los camuflajes oro y diamante Otra cosa importante, cuando tú tengas el oro y el diamante, por ejemplo, en la N94, ¿vale? Y te quieras poner la infección, te la pones, pero el camuflaje oro y diamante no lo vas a poder poner hasta que no apaguen la consola ¿Vale? Datos interesantes e importantes para que lo sepas, chicos, ¿vale? Para que lo sepáis todo Así que, bueno, de fondo estaréis viendo yo jugando con el balista y todo ese rollo, ¿vale? Para que veáis cómo se ve el franco, la verdad que es un camuflaje que está chulo, ¿vale? Pero me gusta más en el apartado oro que de diamante Me gusta mucho más cómo queda en el oro Porque queda un oro blanco y eso queda muy bonito Y no es de diamante porque diamante entre que el diamante es blanco y brilla No se aprecia muy bien el camuflaje La verdad que está bastante chulo en el apartado oro blanco, ¿vale? Me encanta Así que, bueno, chicos Lo que he hecho, ¿vale? Ha sido jugar después de una partida con la N94 Lo atendréis después cuando finalice Cuando veáis las pruebas de los camuflajes, ¿vale? Y, bueno, pues tendréis una partida con la N94 Y lo que he hecho es grabar una partida con ese camuflaje Con todas las armas Me refiero a todos los tipos de armas Ya sean escopetas, fusiles de asalto, subfusiles, francotiradores Y ametralladoras ligeras, chicos Y con pistolas también, para que veáis Así que, chicos, espero que os haya gustado Que a este vídeo muchísimos de vosotros me habéis preguntado ¡Búo! El camuflaje nuevo ¡Búo! Hay que el nuevo camuflaje ¡Búo! Consíguelo ¡Búo! Explícame cómo se consigue ¡Búo! No sé qué o sé cuánto Pues aquí lo tenéis, chicos Se consigue muy fácil Meterte en el modo cine Actividades de amigos O más populares Buscáis el vídeo Lo reproducís Y ya lo tenéis totalmente gratis Obviamente Cuando apagues la consola Se quita, ¿vale? También, otra cosa importante Esto es para Play 3 Yo no sé si funciona en Xbox o no Esto es para Play 3, chavales Así que, como siempre Espero que os haya gustado Disfrutar de la partida de la N94 Que queda muy bonita Y nada, chicos Seis feliz Dale un like Coméntame qué te parece el camuflaje Y, por supuesto Si no estás suscrito Suscríbete ahora Que es el momento, chicos Nos vemos en el vídeo de ahora ¡Adiós! Muy buenas, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a todos, chavales A un nuevo vídeo de Black Ops 2 Bienvenidos, chicos Al camuflaje nuevo, chicos Me lo habéis preguntado un montón de veces Aquí tenéis el camuflaje La estoy usando en la N94 Ya sabéis, este camuflaje El cual, bueno, pues se consigue Con el tema de la infección esa Que ves un vídeo en CosTV Y tal y todo Supongo que lo habéis explicado Al principio de todo el vídeo, ¿vale? Os lo he explicado antes Al principio de todo el vídeo ¿Vale? Primera bajita Un momentito Me tengo que bajar la sensibilidad Que no sé por qué lo tengo tan alta, tú No tengo ni puta idea De por qué está tan alta la sensibilidad Así que, bueno Por lo dicho, chicos Supongo que Antes del vídeo ¿Vale? Antes de toda esta intro Y todo ese rollo Habréis visto ¿Vale? Una intro El cual os explique Cómo se consigue El camuflaje nuevo ¿Vale, chavales? Supongo que os habréis dicho Todos los pasos Que hay que seguir y tal Sin ningún problemita La verdad ¡Ay! Por la espalda no lo he visto Me voy a quedar sordo, tú De tanto gritar Madre mía la conexión ¡Uy! ¡Lol! Madre mía la conexión Vale No me importa sacarme Una buena partida y tal ¿Vale? Yo lo único que os quiero es Que veáis Cómo es el camuflaje ¿Vale? Que veáis cómo Se juega con el camuflaje Voy a jugar después Otra partida más El cual Quiero que veáis Con otro Con otra más distinta Porque, bueno, pues Para ver cómo se ve Este camuflaje Que, a ver Feo no es Vale, hay que decirlo Que feo, sinceramente No es el camuflaje Lo que pasa Que es un poco Bueno Los he visto mejores La verdad Todo hay que decirlo Los he visto mucho mejores Mucho más chulos Y, bueno Mejor currados Pero, bueno No está mal La verdad Para ser gratis tal No está, sinceramente Nada mal La verdad Así que, bueno, pues Todo lo que sea gratis En esta vida Hay que aceptarlo Obviamente, ¿vale? Ese hombre no va a morir ¿O qué, tío? Ese hombre está aquí Ese hombre sigue ahí Perfecto Por aquí tiene que haber Más gente, supongo No, si no hay gente aquí Van a aparecer todos ahí Van a aparecer todos ahí Seguro Tres Dos Uno Vale, después no aparece Nada por aquí Efectivamente Míralo Míralo, chaval Mira cómo coño Sabía yo que iba a aparecer Por ahí Y me ha dado Macho a 13-14 Madre mía Que yo sabía yo Que iba a aparecer por ahí Uno Acá Coño, que casi me mata tú Con tontería Que casi me mata Truán Bueno, asistencia Menos de una piedra Chavales, yo siempre digo Que menos de una piedra Y las asistencias Son siempre bienvenidas ¿Sabes? Este será lío Madre mía Que saltito le he hecho Que saltito Que brinco Le acabo de hacer ese hombre Por favor No he visto a nadie por ahí Eso me ha agradado un montón Que no hay ganas de por allí Aquí hay uno, creo Sí, aquí hay uno Y creo que hay otro arriba Ah, pues no Había uno Pero está muerto ¿Sabes? Es lo interesante Así que Es que iba a pasar gente No voy a disparar de allí O sí No voy a dispararlo ¿Por qué? Porque me puede matar fácil Me puede matar muy fácil Y no quiero Vale, no va a asomarse No va a asomarse Está por aquí Hostia, vaya ¿En serio, tío? ¿En serio me estás Container? Eso, tío Mame Mía, tío Madre mía, chaval Madre mía Hostia, puta, chaval ¿Dónde estaba campeando El hombre? Madre mía ¿Dónde estaba campeando El hombre? Es que hay gente, tío Vale, te pueden morir Caballero, gracias Gracias por su colaboración Pasamos al siguiente Vale, es que ni nadie No Que es raro Que cuando no hay nadie ahí Buah, chaval En serio, tío Me cago en la puta Eh, ese también tiene El amuflaje Vale, muerto Vale, muerto No muere, tío Vale, ahora Yo me he extrañado a mí Tío, él no tal vez Te lo va a morir Nadie por aquí Vale, ahí hay otro Muy bien Está muertito Otro por aquí Le acaban de matar a este, tú Acaban de matarlo Vale, otro más ¿Nadie? ¿Nadie? Uy, qué extraño Por allí tampoco Buah, ¿quién coño me ha matado? Buah, chaval Qué campero, tú Qué campero el tío, macho Joder En serio En serio De verdad me estás contando en eso Sigue por ahí, creo Pero no me voy a mover No me voy a salir Le salgo por el otro lado Y al carajo Más rápido Vale Eh A ver, vamos La partida va a terminar ya mismo Vale Está bien Hola Hola Vaya, en serio ¿Otro de aquí? Ah, pensaba que sí Que había otro Pensaba Hostia Es que hay uno Y creo que vamos a venir por aquí Uy, todos están aquí Vale Ahí hay uno ¡Uf! Uf, chaval Es que casi ¡Venga, tío! La puta Betty, tío Acojonante Ni la he escuchado Ni nada, eh La he escuchado súper, súper tarde, tío Súper, súper tarde, tío Qué asco de puta Betty Maldita Betty, tío Qué asco En serio ¿Qué van a aparecer? Tienen pinta de que van a aparecer por aquí ¿No? Pues no Pensaba que sí, pero no Me han engañado El respawn me ha engañado Que no, tío Si es que están mis compañeros Todos por allí, tío Mis compañeros Todos mis compañeros están por ahí Y yo no me lo he visto por aquí Venga, yo, hombre Vamos a meterlo por aquí ¡Eh! A este que muere Vale ¿Quién mata por aquí? ¡Hostia! No lo he visto, tío ¿What? ¿What the fuck, tío? ¿Qué me estás contando, chaval? Sigue ahí Madre mía Está chulo cuando le das el contraluz del juego Tío, está chulo eso La verdad, feo no es Pero luego Vale, están abajo Podéis ir a por él, ¿no? Mi compa, ¿no? Ah, que la ha matado Va, pues lo mato yo, tranquilo Lo mato yo, no os preocupéis Don't worry ¡Buen! ¡Perfecto! ¡33-7, chicos! ¡33-7! Una partida bastante rápida Una partida en la cual Solamente quería enseñaros El camuflaje Nuevo, chicos Ya sabéis cómo queda la línea 94 La verdad que está Muy, muy bien Supongo que el vídeo Lo habré dicho Como que al principio Cómo conseguirlos Habré enseñado Un par de armitas Y luego habré pasado En esta partida Así que, chicos Espero que veáis todo Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales!